Muy orgulloso de ser reconocido siempre. Agradezco mucho a los organizadores de este evento y saludos para mis compañeros músicos que van a participar de este homenaje. El Prodigio, María y Giovanni Polanco, que se sientan bien, igual que yo. Son mi gente, mis músicos. Yo me siento orgulloso de que ellos hagan eso conmigo. Los admiro mucho a ellos, que no han dejado caer el merengue. Saludos para toda la gente que está en Orgullo de mi Tierra, participando del homenaje Orgullo de mi Tierra. Y todos los que están en el teatro, saludos para ellos. Y para mí es un placer y un orgullo participar de este evento. Hoy no estoy presente, pero mi corazón está ahí. En esos acordes, tocando la música típica, Orgullo de mi Tierra.